Buenos días, que sueñas las 7 de la mañana, lo que pasa es que hoy nos va un chavalín y yo no tengo ninguna prisa porque tengo que llegar por la tarde, pero Miriam tiene que estar por la mañana allí y estoy muerta pero no peticiamos irme hoy que ayer, que cuando todos para tardar como que ese día lo pierdes, así que no, voy a preparar las cosas y arreglar un poco y os cuento. Bueno, pues ya me he arreglado y hoy es tan pronto porque tenemos que subir a Valencia. Me da una pereza increíble subir esta semana porque para dos días, en plan, mañana tengo que bajar sí o sí porque el domingo es el cumpleaños de mi padre, si no, bueno, pues aún me he quedado el fin de semana allí y eso, pero me da mucha pereza subir para un día. Pero bueno, Miriam tiene una presentación hoy y yo tengo hoy también médico, así que no ha quedado otra, intenté cambiar el médico pero no había hasta el 27 de diciembre y ahí sí que me viene fatal, 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 o sea, que son navidades y no voy a subir a aposta para eso. Así que nada, qué remedio, subimos a ir para bajar mañana y tenemos tanta prisa porque Miriam tiene una exposición y creo que es como a las 12 o así y creo que vayamos con tiempo y demás, así que nada. Ahora ya me he preparado de las cosas y nos vamos a ir a desayunar con mis padres que ellos iban a desayunar y ya de ahí nos vamos directos. Y os enseño mi look, o sea, me encanta este jersey de mil colores. Lo que pasa es que, bueno, este jersey es de Euterco, es de mi madre y el otro y la hija, ¡ay, qué jersey más chulo! Y me dijo, te lo regalo si quieres, y se empezó a mojar. Uy, ¿por qué me lo va a regalar? Bueno, porque veis que esto está aquí como de lado a la costura, te la pones bien y enseguida acabas con esto así, os lo juro. Y entonces ella parece súper maniática, yo no, porque yo a veces llevo las costuras a tomar por saco, así que es verdad que me lo noto cuando se me sube porque me quedo como un poco incómoda, en plan lo noto. Y nada, por eso me lo he quedado yo, me lo he puesto con vaqueros blancos que creo que queda guay, y eso, me he arreglado y tal, para luego ya cuando estar allí y estar lista y ponerme a hacer cosas con mi vida, que tengo que, debería hacer limpieza de armario de allí, estaría fenomenal, porque no encuentro nada allí, al final ahí es donde estoy todos los días, y tengo que editar un vídeo de un trabajo de clase. Y ayer me acosté con un dolor de cabeza, como increíble, con una presión, de repente fui levantarme en el sofá, tener como una presión en la cabeza, y ahora la tengo otra vez, o sea, como que no se me ha llegado a ir, creo, lo que me faltaba. Hemos venido a Dori a desayunar, que los he cagado mil vídeos, y ahora grabaré que nos despedimos, aunque yo siempre me pido lo mismo. Bueno, pues ya hemos desayunado, y ahora nos estamos yendo a La Valen, como yo le llamo, y eso, bueno, pues nada, cuando se viste, me guiño el ojo, pero no se ve con las gafas. Y nada, yo creo que voy a poner a editar el vídeo de hoy, o sea, que vosotros esto lo veréis mañana, pero no lo tengo editado el de ayer, porque como les pusimos a ver la isla, pues no lo acabé hecho. La que os decía, mirad por donde tengo el jersey ya, es que se sube todo el rato. Ya hemos cagado, estamos en mi casa ahora mismo, que como está más cerca de la uni, uy, como está más cerca de la uni, miris que queda, y ahora en maga se va a presentar. Tiene un trabajo. Y yo voy a editar el vídeo. Y como si no editaría lo suficiente, tenemos que hacer un trabajo que es un vídeo. Y hay una que tiene que editarla, y adivinad quién es la editora. Así que, eso hago. Y ahora editar el vídeo del trabajo. Que nada, tenemos que repetir unas tomas, así que luego iremos a la uni a grabarlas. Mi tía patrocina la comida de hoy. ¿Os acordáis el otro día que fui a comer a su casa? Pues me dijo, os hago más y si os vais a Valencia. Y me salvará vida, porque hoy, que no tengo nada, es como un hile increíble. El día más está buenísimo, qué ganas de comer. Y voy súper atrasada con este calendario. Os lo llevo el 1 y el 2. Madre mía. No, tampoco voy a la uni ahora, que tengo que grabar el vídeo. Ya. Ya. Hola María. ¿Qué tal estás? Pasa. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Regular, ¿no? Bueno, pues pásate, siéntate un poquito y ahora de enseguida te atiende Raquel, ¿vale? Vale, gracias. Capucha este día. ¿Qué tal te encuentras? ¿Mejor? Mucho mejor. ¿Sí? Me ha alegrado muchísimo. Sí, 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 sí. Hola, Luna. Hola, Luna. Pues nada, tarde de dermatólogo. Aquí estoy con estas pintas. Bueno, he salido ya al dermatólogo y creo que el vlog se acaba aquí porque me ha dado una urtizaria y tengo que ir a comprarme un antihistamínico, o sea que mi cara está roja como un tomate. Así que nada, buena niña. Bueno, grabo un poco porque me he tomado el antihistamínico y me ha bajado la hinchazón de la cara y la arroje, pero la tenía muy hinchada de roja. Ahora también está hinchada, pero me voy a poner así un poco de perfil para que no se vea tanto. Y nada, he estado ahí en el dermatólogo y me ha pasado eso, lo de la urticaria, iba a poner un antihistamínico y tal. Y llevo toda, toda, toda la sonda tarde editando el vídeo del trabajo, que literal me ha llevado unas dos horas. O sea, me parecía que era una tontería, de hecho le dije a mis amigas, lo edito yo si queréis porque como tengo experiencia de editar mental, eso en nada lo tengo. Bueno, pues he tardado más en editar eso que editar mis blogmas. Así que nada, llevo toda la tarde editando, dice no tarde como las 10 y ahora son las 11 y las 11 justo. Y me voy a poner a editar mi blogmas. Menos mal que esta mañana en el rato que he tenido, he editado como toda la mañana. Así que eso me ha quitado un montón de tiempo y ahora tengo como menos falla. Ahora sí que sí, buenas noches. Mañana nos vemos y espero no tener este careto. ¡Gracias!